¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo accesorios para la muñeca bebé, un bolso cambiador y un set comiditas. Venga chicos, quedaros conmigo y os lo enseño. ¡Comenzamos! Vamos a empezar con el bolso cambiador, que sé que os gustan mucho los bolsitos para guardar los pañales y cremitas del bebé. Venga, voy a sacar los accesorios y los vemos bien. Y aquí tengo el bolso cambiador y los tres accesorios que incluyo. Una cajita con toallitas para limpiar el culito del bebé. Y después de limpiarle, le echaremos cremita para que no se le irrite. Tenemos este bote en el que podemos meter crema de verdad. Y por último ya le podemos poner el pañal. Mirad, el que incluye el set es de color blanco y rosa, de tela. Así lo podemos lavar y volver a utilizar. Y para guardar todos los accesorios del bebé, tenemos el bolso cambiador. Que en otros países también se llama pañalera. Mirad, este bolso tiene dos asitas para llevarlo cómodamente. Y tiene un bolsillo en la parte de delante pequeñito. Y después uno más grande que está cerrado con esta tira con velcro. Mirad que grande chicos. ¡Guau! Podemos guardar un montón de cositas. Yo voy a guardar en el bolsillo de delante, las tres cositas que os he enseñado ahora. Las toallitas. El bote de la cremita. Y el pañal para cambiar al bebé. Ahora lo cierro y listo. Además chicos, mirad, es súper mono, de color rosa y con muchas flores. Ya solo me falta guardar los accesorios para la comida. Y ahora vamos a ver el set comiditas. Que incluye ocho accesorios para darle la comida a nuestro bebé. ¡Guau! ¡Cuántas cositas! Venga, voy a sacar todo. Y lo vemos bien. Y aquí tengo los ocho accesorios fuera de la caja. Son súper chulos chicos. Mirad, tenemos... Un babero para ponerle al bebé y que no se manche cuando le demos la comidita. Y mirad que cuco. Tiene una mariposa. Y tres florecitas. Este plato de color rosa y dividido en tres partes para darle la papilla al bebé. Podemos ponerle tres comidas diferentes. Unos cubiertos de color rosa. Un tenedor. Y una cuchara. Son súper cucos. Estos dos botes para guardar la papilla y puré del bebé. Es tan genial porque así lo podemos llevar a cualquier lugar. Este de manzana. Y este de zanahoria. Y por último tenemos dos biberones para el bebé. Uno de zumo de naranja y el otro de leche. Además son súper grandes. Nuestro bebé no va a tener hambre. Y mirad chicos, estos biberones están genial. Son mágicos. Cuando les damos la vuelta... ¡Guau! El contenido se acaba. Así va a parecer que nuestro bebé se lo ha tomado todo. Me encantan estos biberones. Y ahora que ya os he enseñado todo el set comiditas, lo guardo todo en el bolsito. Abro el bolso cambiador y guardo el biberón de leche. También el biberón con zumo de naranja. El bote con el puré de manzana. Y también el de zanahoria. Los dos cubiertos. El plato para la comidita. Y el babero para que no se ensucie mi bebé. Y ahora cierro el bolso. ¡Y listo chicos! Ya me puedo ir de paseo con mi bebé. Y ahora que ya tenemos el bolso preparado, cojo a la princesa bebé Aurora. ¡Y vamos a jugar! Buenos días, dormilona. Venga, es hora de levantarse. Hay que desayunar. Toma mi amor, el biberón de leche. Uy Aurora, que bien, te lo estás terminando todo. Tenías mucha hambre. Que bien, no has dejado nada. Toma Aurora cariño, haga un ratito con el oso. Y dentro de un rato te doy la comidita. ¡A como! Venga, cariño, que es la hora de comer. A ver que te pongo el babero. El plato. La cuchara. Y aquí tengo tu puré. Hoy te toca de zanahoria y guisantes. He hecho el puré en el plato. Ya come. A ver cariño, abre la boquita. Muy grande. Muy bien Aurora. Está rico, ¿verdad? Está rico, ¿verdad? Ya sé que te encanta este puré. Venga Aurora, un poquito más y ya lo terminas. Muy bien cariño, tú lo has terminado todo. Eres una campeona. Aurora cariño, ¿por qué lloras? Uy, yo creo que te has hecho pipí. Vamos a ver ese pañal. Voy a sacar del bolso el pañal limpio. Las toallitas. Y la cremita. Cojo una toallita. Y te limpio el culito. Un poco de cremita. Y ya te puedo poner el pañal limpio. Y ahora que ya estás limpia, puedes jugar otra vez con tu osito. Toma cariño. A cojo. A cojo. A cojo. A cojo. A cojo. A cojo. Aurora cariño, ¿qué te pasa? ¿Ahora por qué lloras? Ay, igual tienes sed. Pues te voy a dar un poquito de zumo de naranja. Aquí tengo el vivero. Toma mi amor, zumito. Uy, cuánta sed tiene este bebé. Pero si se lo ha tomado todo. ¡Qué bien! Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado todos los accesorios para el cuidado de vuestra muñeca bebé. El bolso cambiador y el set comiditas. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros a mi canal que es gratis. Y ahora chicos, como siempre, quedaros un poquito más conmigo que voy a saludar. El primer saludo de hoy va para una seguidora muy especial del canal, que me sigue desde el principio. Raquel Masperrer. Un besito muy fuerte, cariño. Hola, Lucía Silva. ¿Qué tal, preciosa? Un besito enorme. Hola, Emily Caroli. ¿Qué tal, cariño? Un besito muy grande. Quiero enviar muchos, muchos besitos para Jazmín y su hermano Bauti. Hola, y mi Diana. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Raquel Martís Pérez. ¿Qué tal, preciosa? Te mando un besito muy fuerte. Quiero enviar también muchos besitos para Luisita y su hermana Francesca, que espero que estéis genial, preciosas. Hola, Melisa Álvarez. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy fuerte. Hola, Blanca Maite. ¿Qué tal, cariño? Un besito enorme. Hola, Camila Campor. ¿Qué tal, cielo? Espero que todo genial. Te mando muchos besitos para ti y tu prima Giselle Sofía. Y el último saludo de hoy. Muchos, muchos besitos para el mundo de Valentina. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero todos en el siguiente vídeo. No me faltéis ninguno, ¿eh? Que paso lista. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.